seguimos haciendo reacciones de palma de mallorca qué pasa gente cómo va estamos terminando las reacciones y tuve dándole duro encima hoy tuvimos se cayó toda la red en todo palma de mallorca que pasa que en mallorca estamos en una isla eso lo que pasa muchas gracias a toda la gente ya somos 46 mil 500 casi vamos a llegar a los 50 mil con el mes hay vas acuérdense de todo lo que tenemos porque después no me digan loco no me avisaste yo te avisé dijo una canción de los cadillacs escuérdense que tenemos vamos a hacer una pequeña recapitulación el viernes tenemos directo directo de siempre con todos los pedidos de los mecenas de todos los pedidos de los mecenas no todos los pedidos de todos los suscriptores que están ahí que estamos de temprano con la previa o lo que ustedes saben de las 21 horas de chile 21 horas de argentina 18 de méxico y 01 de españa el sábado no tenemos nada el domingo tenemos la entrevista a aurora el quinta a las 12 del mediodía de chile acuérdense bien el horario porque después no avisé si hice 12 mediodía porque es raro el horario porque bueno como como ella está aquí en europa tratamos de adecuar el horario para que usted también le quede bien está ahí están comiendo a mediodía o un dominguito está espectacular para ver esto va a estar muy buena la entrevista el aconsejo porque va a ser muy emotiva estamos preparando algo muy bonito así que nada después tenemos el martes ya arrancamos con el me jaiba así que no nos podemos quedar quieto el martes ya arrancamos me jaiba no sé cuánto voy a hacer reacciones voy a estar loco este mes va a ser durísimo porque tenemos no quiero abandonar los viernes los directos porque ya se formó como una ya falté la semana pasada y me armaron una tremenda loco que pasó que te esperé que tenía las chelas preparadas vamos a ir entonces con un pedido de un mecenas muy especial catalina garcía reyes una reina de de nuestro de nuestro patrón está siempre ahí apoyando y aparte del patron ella fue una de las personas que más apoyó el canal de todas las formas que se imaginen y de todas las formas que se imaginen desde el inicio desde el inicio yo era una persona que no era conocida para nada y ella digamos de forma desinteresada pero súper súper amable en todos los sentidos una persona con un corazón enorme la queremos muchísimo dentro de lo que se bueno se empezó a conocer con toda la gente del patron y se formó un grupo hermoso y es súper querida dentro del peito no todo el mundo ahí habla con ella y ella entra y entran todos ahí a hablar es arman cada una tremenda así que nada un pedido de cata entonces con todo el cariño vamos con pánico una canción que a mí me encanta una canción que me encanta transpíralo pero en versión en directo así que cata siempre siempre con sus detalles me encanta me encanta porque nunca lo vi en directo así que vamos a ver pánico en la tele o yo como yo comparte que esta vez la tele o yo a este se ve que es el programa del programa de televisión y vamos a ver qué hicieron tiene un single yo lo quiero mostrar el disco está buenísimo se llama transpíralo y justamente vamos a transpirar ahora todos juntos porque pánico es rock and roll puro yo quisiera ver al productor el que le dijo que no tengo una banda unos amigos puestos así es así y llegan ahí está el conductor y está el productor atrás y no y esto no van a desarmar el que el rock and roll que tiene este muchacho no hay una base totalmente electrónica me encanta esta banda soy fan me sorprendieron que haya con una batería en la lógica ya me pegaron una porque yo creía que era un beat total no y es una batería en la lógica están tocando re bien porque va ahí sobre el jazz perfecto no un rickenbacker de la puta madre la bajista esto suena tremendo y el cantante tiene un un rock increíble sigue hip hop en los estuchis cuando arrancó me encanta quiero romperlo todo romperlo todo no flor no 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 vamos ¡Nos vemos en castellano y en inglés! ¡Lupi, Susi y Rossi también! ¡Rossi también! ¡Nos vemos! Te puedo dejar. Mi niño, estoy en silencioso divino. Las dos se las tira, eh. Las ampliadas. ¡Transpiralo! ¡Se lo pesa! Te puede podrir con este tipo, eh. Qué buen friend, Marlon. Qué buena que están sampleadas las voces. Está buenísima, la está disparando él. De ahí arriba, lo ven que él va a una máquina de ritmos. A una caja ahí. Y va tirando todo el sampleado que tiene de voces. Es buenísimo, ¿no? Pero él, él mete, ¿no? El trapira y todo. Y toda la parte de la estrofa y el estrillo. Lo canta totalmente él, ¿no? Me encanta la estética total de esto. Esto no sé en qué año habrá sido. Yo calculo por las luces y todo en los ochenta y pico. Pero qué buena. Qué buena imagen que tiene el cantante. La bajista le da un toque de elegancia espectacular con ese bajo ahí. Vestidito y están súper elegantes, ¿no? Porque esto es música electrónica pero con una base de rock tremenda que se la da al cantante, ¿no? Hay una guitarra, ¿no? Que le da mucho. Y es mucha analogía, además. Más de la que yo creía. Yo creía que era totalmente beat y meter un baterista ahí análogo espectacular. Qué bueno el guitarrista, ¿no? Está pegando. Escucho. La línea del bajo es buenísima. Y quiero la marca del shampoo de este muchacho. Y yo estoy casi seguro que termino en el piso, ¿eh? Termino en el piso, ¿eh? Termino en el piso arrastrándose con la gran Iggy Pop. Este tipo es un frontman de la puta. Ahí. Qué bueno, qué bueno que está el... Ahí va el sampler. Para tirar cosas. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué buena banda. La va disparando él, ¿eh? Porque tiene todo como un pad y va tirando todas las percusiones, ¿eh? Trabaja, trabaja el tipo. Trabajista toca de puta madre, ¿eh? Y Pánico se despide de Chile, ¿eh? Se ve que ahí se iba. Me parece que se fueron a Francia, según lo que me dijeron. Esos son algunos de los comentarios que leí. Qué bueno que maneja el guitarrista los sonidos. Qué bueno que maneja el guitarrista los sonidos. Trabaja. Me van, que van 7 times y 6 times sonidos. T Él está el�도 de esta vez... Driven. Trabajista. La multitud beers. Moderaba san Perry para moderation. Trasp peace. Quentin le elevator. Vale. Transpiralo Sonaban de puta madre Qué lastimo que está separado Es un crack En la tele oyó El espíritu del rock En la tele oyó El espíritu del rock Si señor El espíritu del rock En la tele oyó con E de pistola Transpiralo Tremendo Qué lindo que hayan traído esto Me encanta que hayan ido a un programa Se ve que era bastante popular Y el tipo Estaba en las usas Se le puso a bailar arriba del escritorio El conductor estaba mirándolo Diciendo a quien trajimos Rock and roll puro La banda suena espectacular La bajista elegantísima Una línea de bajo hermosa Una muy análoga Mucho más de lo que creía Espectacular Lo único que tiene sampleados Algunos voces Y después metía un montón de cosas Que tenía sonidos Que tenía ahí el loco En la caja esta En el sampler Y después Buenísimo El baterista muy bueno El tecladista también Y el guitarrista de primera De primera Muy buenos músicos Espectacular Espectacular amigo Muy bien Cata Como siempre sorprendiendo Con sus pedidos Me encanta verlo en vivo Porque la verdad que No lo había visto nunca En directo Y me saqué varias dudas Que tenía Y a para mejor Me parece un pedazo de banda Ya cuando me sorprenden La grabación que hicieron Y esa mezcla que tenía Y ese rock que tiene el cantante Sobre todo Con esta mezcla electrónica ¿No? Con esa base totalmente análoga Espectacular Arrivederci gente De